Teatrizarlo en Código, gracias por acompañarnos otra vez. ¿Cómo están? ¿Bien? Muy bien. ¿Podemos empezar por Francia, por Niza? 73 muertos, 100 heridos. Un hombre que se sube a un camión, que se tira encima del festejo del día de la Revolución Francesa. Atropella, baja, tirotea hasta que lo matan. ¿Qué mundo? Es difícil saberlo y además tendrían que llevar a un experto en la cuestión, pero yo creo que hay dos elementos. No sé si ambos operaron en Niza, pero hay dos factores. Uno es una forma del fanatismo que me resulta difícil llamar religioso dado que los islámicos dicen estos no tienen nada que ver con nosotros. Una forma del fanatismo mítico, digamos. Una cierta forma mitológica de la religión. Las religiones por otra parte a lo largo de los siglos han llevado a muchísimas guerras o sea que tampoco nos vamos a extrañar. Esto, por un lado, es un elemento muy central porque después se empiezan a investigar los terroristas que hacen y todos tienen el pasaje por alguna escuela de catecismo islámico, etc. Los que tomaron catecismo islámico a sus víctimas no hace una semana que le dijeron que existe el Corán y si no, les cortamos el pescuezo. Este es un elemento que es ingobernable porque son las formas de la religión en su mitología contemporánea, digamos. Y el otro elemento es el terrorismo. El terrorismo, como han dicho los teóricos de las guerrillas durante todo el siglo XX, digamos arrancando con Mao Zedong, con Ho Chi Minh, etc. El terrorista es indiscernible en la sociedad. Yo podría ser un terrorista, usted podría ser un terrorista. No hay forma de separarlo. A un miembro de los ejércitos regulares se lo separa en principio porque todas las convenciones de guerra indican que tienen que ir uniformados. Pero en segundo lugar porque hay algo que los unifica. El terrorista es como decía, creo que era Mao Zedong el que decía esto, es pez en el agua y se mete en el cardumen, en el conjunto de los otros peces. Todavía no está claro si este es un terrorista islámico. No estaba claro. No, no está esta noche. No había, yo estuve leyendo Le Monde hasta ahora y Le Monde no tenía la noticia. Pero lo que sí tenemos claro es que es un terrorista. El terrorismo además, lo que admite este nuevo terrorismo, lo que admite son los freelance. Sí, claro. Hay un viejo terrorismo, el terrorismo revolucionario, el que llevó a varias victorias revolucionarias que no admitía los freelance. Este terrorismo admite los freelance. Yo me instituyo como terrorista y salgo. Esto se asimila a la figura que ahora se usa, la del lobo solitario. Sí, el lobo solitario. Porque el lobo solitario puede ser parte de un plan predeterminado o no, o puede ser simplemente alguien que comulga con una idea o con un mito. Este hombre tenía un camión lleno de armas, entonces ahí hay que hacer dos preguntas también. Bien, si es un freelance, ¿cómo se consiguen con esta facilidad las armas en el mundo? Que es la pregunta que recorre la política norteamericana hoy. Totalmente. Hoy la política norteamericana está acuciada por prohibir o controlar, no tan prohibir en Estados Unidos no se puede, pero controlar la venta de armas. Porque tenía un arsenal dentro del camión, al parecer eso sí ya está comprobado. Ahora, si es un freelance, esa es la pregunta. Si no es un freelance, ¿cómo andan circulando estas armas por el territorio de la Unión Europea? Todas las agencias de inteligencia de todos estos países deben tener las múltiples hipótesis que nosotros desconocemos. Sí, también el hecho que no es menor de que Francia parece un foco muy claro del terrorismo. Hay tres atentados muy importantes en un año y medio, un poquito, más o menos un año y medio. Sí, tienen más atentados de lo que tiene Alemania, por ejemplo. Sin duda. Sin duda. Y ahí uno podría empezar a hacer hipótesis culturales, qué grado de integración tiene el mundo árabe, de migración árabe dentro de Francia, cómo se sienten desintegrados o despreciados dentro de Francia, cuál es la política alemana. Digamos que en Francia se planteó como una tradición republicana la prohibición del yador en las escuelas. Alemania, que está llena de chicas que usan yador en las escuelas y van con minifalda y yador, no se le ocurrió meterse con el yador nunca. Entonces son políticas estaduales diferentes. Alemania, en cambio, tiene a los fascistas que en cualquier momento los nazis, los neonazis, pueden salir a matar árabes turcos. O sea que las políticas de esos países, que son muy diferentes, pueden traer consecuencias terribles a ambos países. ¿Y cuánto de eso que pasa en lo que es el centro del mundo occidental, o una parte del centro del mundo occidental, se puede derramar o impregnar la vida cotidiana de países como el nuestro, de la periferia? ¿Cuánto influyen o simplemente es un espectáculo que uno ve por la tele y se horroriza un rato y después cambia de canal? El lunes son 22 años del atentado a la AME. Efectivamente, tuvimos la AME, tuvimos la voladura de la Embajada de Israel. Los dos atentados, según algunos de los familiares y de los movimientos, tienen bases locales. Bueno, tuvimos la muerte del fiscal Nisman, ¿no? Tuvimos la muerte del fiscal Nisman, que está ahí flotando. Pero no parecemos estar ni cerca del centro donde se está desarrollando esta batalla, digamos. Yo acabo de llegar de Brasil y sin duda me impactó la militarización de Río y de los aeropuertos por las Olimpíadas. Sin duda me impactó, porque además como en Brasil hay policía militar que legítimamente y legalmente circula por las calles controlando el orden público, uno argentino se impacta con eso. Sin duda nunca vi más policía en Río de Janeiro, nunca en mi vida. Y en el aeropuerto había más policías que pasajeros. O sea que Brasil tiene en cuenta eso porque están las delegaciones francesas, alemanas, están las delegaciones viviendo en la Villa Olímpica. Ahora, nosotros los argentinos estamos enfrascados en nuestro propio rollo. Y decíamos, ¿hacia dónde estamos yendo? Pasaron siete meses de un cambio de gobierno después de una época que marcó con señales muy fuertes la vida cotidiana, no solo la política, la economía, sino la vida cotidiana de todos nosotros. Y ahora estamos yendo a algún lado. Por ahí estamos tan enfrascados en nosotros mismos que lo que pasa en Niza esta noche nos resulta apenas una curiosidad lejana. Pero ¿y nosotros hacia dónde nos estamos moviendo? La sociedad. No sé si homogéneamente, pero ¿qué rasgos hay de nuevo o de distinto? Yo no sé si la sociedad, porque no sé si la sociedad vive en estado político. Hoy pasé por los cacerolazos y a uno le evocan el comienzo de los cacerolazos en otro momento, no los grandes cacerolazos, pero sí, en frente a tribunales estaba el Movimiento Evita y estaba el MST, etc. El Movimiento Evita Capital estaba, los carteles en el Movimiento Evita Capital. Pero si uno iba a Barrio Norte, eran los vecinos de Barrio Norte, o sea que los cacerolazos fueron transclases. Sí, bueno, el centro de Caballitos y un grupo en José María María de Rivadavia que son los vecinos de Caballitos. Que son los vecinos de Caballitos, están acostumbrados a salir porque padecen los cortes de luz. Debo decir, como vecina de Caballitos. O sea que los veo siempre los vecinos que salen. O sea que son transclase y yo diría que son transorganizaciones políticas. Los de tribunales eran organizados, sin duda. Organizados en el buen sentido. Sí, sí, como en el obelisco. Como también el grupo que había era... Pero los de los barrios no lo eran. La sociedad responde puntualmente a sus problemas. La sociedad no vive en estado político. Yo creo que los que vivimos en estado político son nosotros. Por eso digo, ¿qué pasa fuera de nosotros que vivimos bastante enfermos? Todos los que estamos alrededor de esto, obsesionados como si el tema fuese lo único que hay. ¿Qué ve usted en el resto, afortunadamente, mayoritario de la sociedad? De lo que uno ve todos los días en la calle, lo que lee, lo que escucha. Una cosa que yo escuché mucho en estos cacerolazos esta tarde. Era, joro vence porque lo votaron. Lo cual no me indica el voto que es... Que se lo decían unos a otros. Que se lo decían algunas personas que pasaban a los que estaban golpeando las cacerolas. Joro vence, o con un verbo más fuerte todavía. Embró vence porque lo votaron. Lo cual no me indica ni siquiera que el que decía eso no lo había votado Macri. Claro. Porque eso sucedió con Menem. Es decir, en el 95 Menem gana de manera fulgurante y al día siguiente era difícil encontrar... A los meses siguientes era difícil encontrar votantes. O sea que... Duró 10 años igual, ¿no? Igual, el hombre duró 10 años. O sea que se puede volver a ganar. Se puede volver a ganar. Yo creo que lo que habría que fijarse es que estamos entrando en una etapa, me parece a mí, una etapa política diferente que es la quiebra del famoso bipartidismo argentino. Que muchas veces lo hemos criticado, pero otras veces creo que hemos debido reconocer que le daba una cierta estabilidad y previsibilidad al sistema político argentino. El radicalismo está en quiebra. Y además no le han dado un chupetín por lo que ofertó en el escenario electoral a Macri que le dio base territorial, candidatos conocidos, le dio todo y no le han dado nada, no lo escuchan o lo escuchan muy poco. Entonces, esa es la quiebra. El bipartidismo argentino... Bueno, está el peronismo también, ¿no? Digo, usted habló de los radicales ahora. Y el peronismo que está en un estado de transformación, que nos plantea el interrogante de si se va a reorganizar y se va a reorganizar con una entrada ganadora o por lo menos con muchas chances de masa, una vuelta de masa. Pero de todas maneras, estando el peronismo, lo que se ha quebrado es el bipartidismo. El bipartidismo que era Alfonsín Cafiero. Eso fue durante varios años del alfonsinismo, en la rebelión de Semana Santa, etc. El bipartidismo, es decir, la relación Alfonsín-Cafiero fue lo que le dio estabilidad a Alfonsín. Ustedes recuerden a Cafiero en el balcón cuando Alfonsín tuvo que parar a los carapintadas, cuando tuvo que parar la insurrección en Plaza de Mayo, etc. Bueno, a ver, Alfonsín y Dualde le dieron la salida a la crisis del 2001. Por lo menos la institucional, no algo de la otra. En efecto. Y por otra parte fue un pacto bipartidista el que condujo a la reforma constitucional de la cual lo habilitó a Menem para una reelección. Entonces yo creo que la quiebra del bipartidismo es una cosa... El bipartidismo era así, Alfonsín se acabó el bipartidismo. El resultado es ese, Alfonsín con Cafiero, Alfonsín con Menem, Alfonsín con Dualde, y no está Alfonsín, chau. Chau bipartidismo. Es una manera de leerlo. Alfonín tenía una capacidad de negociación verdaderamente extraordinaria. ¿Por qué era un político con experiencia? Nosotros estamos enfrentando hoy un equipo, porque él le llama equipo, o sea, si Macri le llama equipo, yo lo voy a llamar equipo. Un equipo con muy poca experiencia política, yo creo que si excluimos a posiblemente Frigerio, Frigerio, que casi por razones familiares tiene esa experiencia y que además demuestra tener esa experiencia, tenemos, bueno, ya como la forma ya caricatural de la falta de experiencia, Aranguren. Es una persona que con cara de patrón de la vereda, dice primero que son 1000%, después que son 400%, etc. O sea, la falta de experiencia política es muy fuerte. Lo que explicaba la supervivencia de Alfonsín armando un pacto en el momento en que lo necesitaba era su enorme experiencia política. Lo mismo se podría decir de Dualde, lo mismo se podría decir de Cafiero. Ahora, en el peronismo, porque usted decía, bueno, estamos viendo una disolución del bipartidismo. Yo le agrego, le pregunto, ¿también estamos asistiendo a lo mejor, e incluso dentro de lo que se pueda reconstruir, a la idea de las conducciones de grandes caudillos? Digo, el último gran liderazgo ha sido el de Cristina. Daría la impresión que está en eclipse, claro. Puede ser. Digo, ¿también uno podría arriesgar que estamos en ese tiempo político? Puede ser. Por ejemplo, en Alemania, cuando murió Willy Brandt, digamos, o algún otro, no hay más grandes caudillos, grandes dirigentes políticos históricos. Ahora, hay grandes políticos, porque quien no diga, quien niegue que Merkel es un político de grandes dimensiones. Entonces, puede no haber grandes caudillos, a lo que se hace falta para ser política es un gran político. Por lo menos para dirigir un partido, una organización, una formación y ser presidente de la república. O sea, Merkel está a lo más lejano del mundo, Angela Merkel, de ser una gran caudilla. No tiene ese estilo, ni cómo se peina, ni cómo se viste, ni cómo habla, ni le gusta Wagner y va a Bayreuth a escuchar ópera todos los años. Se compra a ella las entradas por teléfono. Es la política ahí, de la base, digamos, que fue subiendo. Pero es una gran política. Lo que yo no descubro es aquel que tenga esas condiciones. No simplemente sea un gran caudillo. Pero, esta es mi preocupación, no haber evaluado lo que iba a suceder con lo de las tarifas, no haberlo evaluado, es simplemente... Bueno, no hacía falta ser un gran político para eso. Sí, pero hacía falta tomar las medidas necesarias. Es decir, hacía una reunión de ministros, que ahora prácticamente tiene tantos ministros como, no sé, qué sé yo, responsables de todos los deportes en el Barça. Tiene más ministros que ha habido nunca en los años de la transición. Hacen una reunión de ministros con los ministros pertinentes y hacer un revalúo de los consumidores. Al final son gente técnica que viene de lo que Max Weber llama la administración. La administración, que puede ser administración política o administración capitalista. Si hacen eso en una empresa, es decir, si toman medidas sin hacer una evaluación de dónde van las medidas, los echan. No han hecho un revalúo social. Sobre todo, en una zona, la más afectada, que es la de Buenos Aires, y Gran Buenos Aires, donde no es aprender chino básico a hacer un revalúo. Uno podría decir, con drones se puede hacer un revalúo. Y ver dónde van a ir los grandes aumentos y dónde los aumentos van a ser mínimos. Si no se trata de no reparar el dispendio que hizo el quesnarismo, sino de hacer medidas sensatas que incluso un dueño de empresa o el jefe de las sociedades anónimas le pediría a sus gerentes. No se actúa así en una empresa, no cometen esas equivocaciones con el mercado. No me lo imagino al señor Aranguren cometiendo esas equivocaciones en el mercado petrolero y diciéndole a la Shell, compra petróleo en Nueva Zelandia, que me dijeron que es baratísimo. No me lo imagino haciendo eso. ¿Sarlo, usted se imagina que este es un rasgo definitivo del presidente y del gobierno o que con los costos indudables que tiene puede ser la posibilidad de un aprendizaje? A nadie hay que darle la posibilidad de aprender. Bueno, pero su perspectiva. Usted puede decir, bueno, esto está en la naturaleza del presidente y de su equipo. O este es un error que puede ser subsanado. Yo creo que por un lado, ahora voy a parecer marxista, pero yo creo que por un lado hay una espontaneidad social. Hay una espontaneidad de clase, como se decía. Es decir, que no toma en cuenta de la misma manera... El peronismo está entrenado en tomar en cuenta, aunque sea después robando en otras áreas, tomar en cuenta el sufrimiento social. La clase empresarial no toma en cuenta del mismo modo el sufrimiento social. No lo toma en cuenta, esa es una espontaneidad. Digo, no hay que ser marxista, lo dije. En broma, no hay que ser marxista para pensar que las condiciones en las cuales uno se educa, en las cuales uno ha trabajado, en las cuales uno llega casi a los 60 años... ¿Cuántos años tiene Macri? 57, creo. 57, entonces en las cuales uno llega casi a los 60 años, no son marcantes en la vida. ¿Por qué difieren los graduados de una universidad pública, de una universidad privada? ¿Por qué difiere el fútbol brasileño del fútbol italiano? Son todas condiciones culturales, es decir, que se aprenden culturalmente. Entonces, yo creo que el aprendizaje que tendría que hacer un gobierno para ser más sensible a aquello que puede dañar mucho el tejido social, es un aprendizaje largo y que hay que ser medianamente inteligente. Hay cosas que se aprenden cuando uno las vive, y hay cosas que se aprenden luego de manera intelectual. Entonces, ahí hay obstáculos, me parece que ahí hay obstáculos. Muchas gracias. Muy amable.